Fortalezas y debilidades de los chilenos, todos, lo mejor, lo peor. Debilidades, yo diría que somos envidiosos. ¿Envidiosos? Sí, desafortunadamente, somos solidarios pero hasta cierto punto. Bueno, hemos aprendido a ser más tolerantes pero como que se nos está pasando en la mano un poquitito. ¿Toleramos demasiado? Sí, sí. Toleramos, por ejemplo, que no nos tengan en un servicio público, no nos den el trato debido. Los chilenos acatamos y nos quedamos calladitos. Somos muy aguantadores. Y eso no está bien. Somos muy aguantadores. Exactamente. Considero que de repente hay que decir, señorita, ¿sabe? Usted está actuando mal. No está sirviendo. Claro, si no le gusta su trabajo, dele el lugar ahorro. Rita, y a quemarropa, después de tu matrimonio, 14 años con Buddy Richard, ¿te has vuelto a enamorar? Sí. ¿Cuántas veces? Dos. ¿Y? No, pero bueno, ahí quedó, pues. Sí, ah. Sí. ¿Tú eliges o te eligen? Yo. Porque eres una mujer atractiva, hasta fuera de la discusión. No, yo ahora estoy para elegir yo, pues, no. Ah, tú eliges. Sí, yo elijo. Sí, sí. ¿Y en qué te fijas cuando eliges? Bueno, sobre todo en cosas que no me fijaba antes, porque la madurez es algo que... ¿En qué? ¿Con tu experiencia, con tu recorrido, con tu sensibilidad? ¿En qué te fijas? ¿Qué te atrae? Me atrae sobre todo la dedicación hacia mí, el respeto hacia mí, la manera de ser, de enfocar la vida, no fijarse en detalles efímeros, de posiciones, de estatus. No, eso no nos sirve para nada. Yo creo que la madurez es una etapa de la vida en que te hace ver las cosas de otra forma, de una forma más íntegra, más en forma total, en que tú extraes lo más importante para tu diario vivir. Y creo que a eso tenemos que llegar a lograr de vivir lo más simple posible y aprovechar cada minuto. ¿A quién le tienes miedo? Miedo, miedo. Miedo, miedo. A ver, a una enfermedad en que yo no me pueda valer por mí misma. A eso le tengo. Estás con harto trabajo, me refiero a tu faceta como cantante, te llaman, te contratan, te buscan. Sí, sí, bastante, sí, no me puedo dejar. ¿Recorres Chile o es muy en la zona central, en Santiago? Es más en la zona central, muchos eventos, matrimonios, cosas así, que a la gente le encanta esta música de jazz. Además, yo también canto música peruana, con cajón. Entonces, también hay ambientes en que a la gente le gusta esta música media, me voy a decir, también se presta para eso. Entonces, también me llaman de esa corriente. ¿Y qué te hace llorar a mares? Ay, ¿qué me hace llorar a mares la injusticia? ¿Por ejemplo? La falta de respeto, la insolencia. Eso me da mucha, mucha rabia y pena. Esas dos cosas. Y hablábamos de La Vida es una película. ¿Qué capítulos de tu vida, de tu película, de tu libro, de pronto al revisarlo, al repasarlo, te hace llorar, te hace sentir pena, un nudo en la garganta gigante? Bueno, muchos sueños que no cumplí, quizás. ¿Qué podría haber sido un sueño no cumplido, Rita? Me habría gustado mucho haberme ido a, cuando terminé inglés, peor, en inglés, haberme ido unos dos, tres años a Inglaterra a estudiar. Por ejemplo, un máster. Ya. ¿Esa parte de tu alma te importa? Sí. ¿Te importa crecer profesionalmente? Sí, pero por supuesto. Y ahora me encantaría ir a vivir un buen tiempo, por no decirlo así, un par de años, a Italia. ¿Y por qué Italia, Rita? Porque lo encuentro tan bello, lo poco que conocí, que fue Roma y Florencia. Pero es que, ¿qué muestra? Y yo que pinto, es que quedé, pero realmente impactada. Es que no podía creer que había tanta belleza en las calles, en una plaza cualquiera, en una fuente. Es que lo encontré todo... Salvaje. Me llegó, pero al alma. Sí, po. Porque es un país maravilloso, y eso que no lo conocí en su totalidad. Sí, sí. Entonces, yo creo que esa gente está impregnada de arte, y me... Es que dos siglos, dos siglos, tres siglos, cinco siglos, diez siglos, dos mil años, son dos mil años. Sí, sí. Se notan, ¿eh? Sí. Se respiran. Total. Tú te bajas del tren, si llegaste a Florencia en tren... No, en tren llegué. Ah, y esa placita, ahí uno ya lo respira. Ahí ya está. No. Es increíble. Es que es una maravilla. Allá nos reconstruye, perdón, allá nos remodelan, allá reconstruyen las casas. Exactamente, no echan a... No se botan las cosas ahí. No, conservan todas. Es otra manera de pensar. Se restaura. Total. No se destruye. Exacto. No es lo mismo. Eso es lo que nos falta. Claro, es que nos faltan... Bueno, nos faltan mil novecientos años. Vamos los doscientos. Y que nosotros estemos orgullosos de nuestras raíces y conservemos lo que teníamos. Sí. No lo botemos. Rita, y en este pimponeo de cosas tan distintas, en esta conversa en el Caracara Dominical... Sí. ¿Cuáles son los defectos que tenemos los hombres chilenos, en tu opinión, como persona, como mujer, como artista? Los hombres chilenos. Somos unos infieles de porquería, unos mamones de porquería, unos farreros de porquería, unos... Dilo nomás. Yo diría que al hombre chileno le encanta que su mujer le gobierne su vida. O sea, en cierto modo pasan de la mamá... De la mamá a la mujer, pero como mamá. Claro, o sea, que le diga, mi amor, mire, esto aquí, 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 aquí... Al hombre yo creo que... No estoy hablando de todo, por favor, no se lo diga conmigo, pero es lo que uno ve después. O sea, mamón. Yo diría que en cierto modo sí. Le encanta que le ordenen su vida. Mire, mi amor, esto, 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 no sé, esa es la impresión que a mí me da, o quizás a mí lo que yo... ¿Y qué pasa con la fidelidad? ¿Tú siempre fuiste fiel? Toda mi vida, desgraciadamente. ¿Desgraciadamente? Sí. Porque te dieron, te dieron con el mocho del hacha... Totalmente, totalmente. Y ese, y eso me da, me indigna. ¿Te indigna que te hayan sido infiel siempre, o te indigna haber sido fiel? O las dos cosas. Las dos cosas. Porque habría, habría sido mejor que si a uno, si han sido infieles conmigo, estaría yo mucho más contenta de haber sido infiel también. Ojo por ojo. Ojo por ojo. Sí, pues, ¿por qué? ¿Y lo sientes como, lo sientes con resentimiento? No, me muero de la risa, pero si pudiera rewind, ¿verdad? Haría ojo por ojo. ¿Se las devolverías en la misma? Total. En la misma. Sí. ¿Y los pillaste siempre? No, porque... Porque hacías la lesa muchas veces. No, no, eso sí que no. Me di cuenta mucho después. Desafortunadamente, es que uno es muy ingenuo, es muy retonta. O muy enamorada. Oh, yo diría que tonta, porque una cosa es estar enamorada y la otra cosa es ser tonta. ¿Cuál es la canción del famoso cantante que tanto conoces, que más te gusta? Hay una canción que incluso él la grabó como en forma jazzística después. Otra versión que la encontré muy buena. ¿Cuál? Que se llama Despídete con un beso. ¿Y cómo es? A lo mejor, porque uno ubica tu cariño, la docena que está en el imaginario colectivo de todos los chilenos. ¿Y cómo es esa Despídeme con un beso? Ay, en este minuto, espérate. Más menos, así... Despídete, cierra los ojos y des... Esa es, es muy bonita. Esa se la grabó. Yo se la escuché en forma más jazzística. Juan Antonio, muy bonita la acción que hizo él de Despídete. Gran artista, claro. Sí. Gran artista, Juan Antonio. Gran artista. Mira, mira. ¿Y por qué el Bossa Nova? ¿Por qué tú Bossa Nova, por ejemplo? Porque me has mandado información y tienes un trío y todo un trabajo muy importante. ¿Por qué Bossa Nova, Rita? No sé, fíjate, yo siempre lo encontré tan bonito. Canto, bueno, yo canto swing, canto jazz tradicional, canto Bossa Nova, y ahora estoy incursionando en el bolero, que a la gente le gusta mucho. La llevo al bolero, ¿ah? Sí, le gusta, le gusta. El otro día fui al Instituto Cultural de las Condes, di un recital ahí, e hicimos un breve paréntesis, digamos, de puro bolero. La gente está, pero, encantada. Y otras veces, entre medio de estos conciertos, viene mi amigo El Cajón y hacemos unos balsecitos peruanos que la gente queda, pero feliz también, claro. Es que la música es muy amplia, la música es maravillosa y si tú la cantas con tu estilo personal, le das un toque especial. Mirita, y en tu larga, en el mejor sentido de la palabra, trayectoria, trayectoria artística, ¿qué anécdotas, qué cosas así como increíbles te han pasado desde conocer ahí, mientras cantabas a un personaje que odiabas, que amabas, que admirabas, en la platea, no sé, de pronto, una falla en la trastienda, esas cosas que de pronto pasan? No, mira, a mí, felizmente, mientras yo he estado cantando, no me ha pasado nada, pero sí recuerdo cuando vino Hervé Vilaj. ¿El famoso Hervé Vilaj? Hola. Yo no cantaba todavía, y una amiga mía que era periodista, me invitó a verlo a su programa de sábado, también... ¿Sábado Alegre o Gigante? Sí, tiene que haber sido una cosa así. Y, este, me recuerdo que vino Hervé Vilaj, jovencito, que era muy buen moncito, y en un... detuvieron el programa para arreglar unos cables, qué sé yo, y un chamoyista que me dio ataque de risa. ¿Cómo era el Baby Larry? Hablaba en francés. Él decía, con permoa, con permoa, con permoa, con permoa, y arreglaba los cables. Con mi amiga nos reía. Una cosa muy chilena por lo demás. Muy chilena. Muy picarona, muy rápida. Con permoa, con permoa, con permoa. Con permoa, con permoa, sí. Eso nos dio mucha... De los escenarios que te ha tocado cantar a lo largo de Chile, qué sé yo, ¿qué es lo que más recuerdas como una gran noche, importante, imponente? Ay, las noches de frutillar, que he ido allá, dos oportunidades. Una maravilla, en Puerto Vara. Ay, precioso, pero maravilloso. Con un público, además, muy selecto y muy exigente. Maravilloso, te lo juro que hemos tenido, pero realmente unas noches hermosas. Ahí yo fui, esas dos oportunidades, con una banda de nueve músicos, que cantamos música Dixie, Dixie y también música Swing. Y fue realmente increíble, increíble, muy lindo. ¿Y qué relación has tenido con el Festival de Viña? También estuve en el Festival de Viña. Cuando yo recién empecé a cantar, ahí me había conocido. ¿Eso fue el año 1969? 69, ahí fue el Festival de Viña. Claro, en ese tiempo el Festival de Viña tenía dos funciones, y tenía desnud y noche. Claro, cantábamos dos veces, y duraba seis días. Qué salvaje. Don Carlos González me invitó, me acuerdo, y yo quería eliminar, suponte tú, al tercer día. Ah, tú estabas en la competencia. Claro, en la competencia, con un bosa. Con un bosa. Ya. Quedé eliminada. Entonces yo empecé a hacer mis maletitas con mi mamá, porque yo estaba con mi mamá. Andabas con chaperona incluida. Entonces, Don Carlos me llamó especialmente. Me dijo, Rita, usted no se vaya aquí, por favor. Pero Don Carlos sí que es eliminada. No importa, pero el festival continúa. Usted se tiene que quedar a todos los eventos. Obvio. Usted es mi invitada. Así que de ahí, sin nervios. Tranquilita, disfrutando. Claro. Disfrutando el Festival de Viña. Vamos a estar.